Hola, buenas noches, así es. Altagracia Cassandra Damirón Santana fue una destacada cantante, bailarina y folclorista nacida en la provincia de Barahona el 12 de marzo de 1919 durante la ocupación norteamericana. En 1925, a la edad de 6 años, Cassandra actuó en las funciones y veladas que organizaba el Teatro La Unión de Barahona aprendiendo luego a tocar el piano y la guitarra. Esta es su historia. ¡Vamos! ¡Vamos! Cassandra era hija de Alicia Santana, doña Malena, y del pintor, periodista y músico Don Eliseo Amable Damirón Sánchez, don Chichí. Fue la quinta de cinco hermanos. En 1933, su padre es nombrado en un cargo judicial en Santo Domingo y todos los miembros de la familia se trasladan a residir a la calle José Reyes frente a la iglesia Las Mercedes en la zona colonial. En 1939, debuta en el prestigioso Club Antilla de Santo Domingo en presencia de distinguidas personalidades de la farándula. En 1939, a la edad de 20 años, Cassandra contrae nupcias con Andrés Moreta, con quien procrea, pese a ser un matrimonio efímero, a José Andrés Papito Moreta Damirón. A partir de 1940, Cassandra hizo varias presentaciones, grabaciones y ensayos en compañía del prestigioso compositor dominicano nativo de Montecristi, don Luis Rivera, y de inmediato quedó cautivado por la voz de Cassandra. Su empatía con el maestro Rivera fue de tal magnitud que se enamoraron y contrajeron matrimonio en segunda nupcias el 4 de junio de 1948, procreando a Checheo Rivera Damirón y a Luisa Rivera Damirón. Cassandra continúa sus prácticas de su canto. Su tío Feyo Damirón se percata de su progreso y prepara las condiciones para varias presentaciones musicales en la voz del Yuna en Bonao, estación radiofónica que se distinguía por la proyección de los valores artísticos y culturales fundada por Petán Trujillo. Cosita Linda y Maldición Gitana, melodiosas composiciones del músico panameño Avelino Muñoz, fueron algunos de los temas con los cuales el artista se consagró y pasó a la fama nacional. A partir de 1945, su figura se dimensiona y trasciende a la esfera nacional, donde formalizó un contrato en San Juan, Puerto Rico, lo que significó su primera y exitosa temporada fuera del país. Su actuación más memorable en la historia del arte dominicano fue en 1955 en la conmemoración de la Feria de la Paz en que se celebraron los 25 años del ascenso al poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Al evento fueron invitados y contratados los mejores artistas y grupos folclóricos de Europa y América y todos quedaron pequeños frente a la actuación del grupo de danza folclórica dominicana creado de manera improvisada por Cassandra Damirón. Cassandra fue una gran maestra, creó escuelas de bailes para la juventud y fomentó el estudio de las artes en las escuelas públicas y a todos los niveles sociales. Para su inmortalidad y gloria, su obra es un legado para la enseñanza de la danza en el país. Doña Cassandra, la soberana, fue sin lugar a dudas una de nuestras más grandes artistas, la cual trabajó toda su vida por preservar y engrandecer nuestro folclor. Cayó abatida por la enfermedad del cáncer y el día 5 de diciembre de 1983 falleció en la ciudad de Santo Domingo a los 64 años de edad. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas en Twitter arroba isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches. Gracias. Gracias.